a la Institución Educativa 7050 Nicanor Rivera Cáceres para su desplazamiento hacia nuestra tribuna principal bajo la dirección del señor Víctor Calla Aburto. La Institución Educativa 7050 Nicanor Rivera Cáceres fue creada por decreto supremo el 23 de enero de 1940 con el nombre de Instituto Experimental Número 1 pero posteriormente por iniciativa del alumnado, padre de familia y comunidad baranguina cambió de nombre en virtud y honor al primer director y fundador doctor Nicanor Rivera Cáceres, destituyoso docente quien aplicó diferentes innovaciones pedagógicas traídas desde Europa y que fueron de gran beneficio la niñez y cohetud del distrito y del país acompañados también de su banda de músicos llega hacia nuestra tribuna oficial la Institución Educativa 7050 Nicanor Rivera Cáceres la, la música ater comida ¡Gracias! 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 Ellos esta mañana en su participación nos traen la danza Sara Yancay. Etimología Sara Maíz Yancay Trabajo. Danza perteneciente al distrito de Chiara, provincia de Andahuayla, departamento de Apurima. Esta danza representa el trabajo del maíz, desde la siembra hasta la cosecha, que es el principal producto aurícola de la región. En esta danza también se representa el pago a la Pachamama o Madre Tierra, que se realiza antes de empezar la actividad de la siembra. Fundamentalmente se pide la fertilidad. La siembra está representada con el arado en surcos del terreno, utilizando para tal efecto las yuntas y toros. Esta actividad coincide con el inicio de las lluvias entre los meses de octubre y noviembre de cada año, para lo cual los comuneros organizados rememoran la ancestral costumbre de la ninca y el aini, que es el trabajo colectivo y solidario. La indumentaria que utilizan tanto varones o mujeres se da según las etapas del cultivo del maíz, pues se usan colores como caña verde, verde y en mar.